Una joven menor de edad interna en la Ciudad de los Niños denunció el pasado domingo una violación por parte de uno de los compañeros. Al parecer los hechos sucedieron en la madrugada del sábado, cuando al ir a beber se encontró con tres compañeros del centro que le ofrecieron un vaso con agua. Momentos después la pequeña se sintió mareada y cuando estaba acostada notó como uno de ellos se metía en la cama con ella y comenzaba a realizarle tocamientos hasta introducir su pen en la vagina. Yo creo que no sé si vamos a poder levantar cabeza con esto, es muy fuerte. Me han desgraciado a mi hija, me lo han desgraciado pero bastante más. No quiere, no quiere salir a la calle, ella dice, digo María debe venirse conmigo mejor que la abuela, ella dice que como no sale el coche con el padre no va. La denuncia interpuesta por los padres de la menor ante la Policía Nacional acusa a los tres menores, ya que la joven cree que la drogaron y no recuerda bien qué pasó ni cuál de ellos pudo ser. Lo que recuerda es que cuando se despertó tenía bajado los pantalones del pijama y que al ir al baño vio como sangraba al orinar. Del informe de urgencia se desprende que la menor tenía un desgarro vaginal. Las sábanas se las han llevado para coger pruebas y nada, pues aquí estamos porque como son tres, no se sabe quién ha sido, actualmente si ha sido los tres, ha sido uno, ha sido dos. Que no los proteja tanto la ley y ni el fiscal, como me ha dicho a mí hoy, que me ha llamado por teléfono diciéndome que como salga por los medios me va a denunciar, pues que me denuncie, que tengo que perder más. De momento la policía continúa investigando el caso y los resultados de la analítica para comprobar si fue drogada podrían tardar hasta un mes. La fiscalía de momento no ha interpuesto ninguna medida contra los menores acusados, que hoy, según aseguraba la madre de la menor, tenían que haberse presentado a declarar y no lo han hecho.